¿Feo? ¿Feo como yo? ¿Más feo? No, no, hay una palabra, debe haber alguna palabra que especifique realmente cómo se le dice a un fruto que no lo da bien el árbol. Insípido, desnutrido, ajá, como si la planta no estuviera obteniendo suficientes nutrientes y minerales de la tierra, ¿verdad? Pero sin embargo la planta está bien hermosa, bien frondosa, se ve de lejos, da una sombra espectacular, ¿eh? Que no madura, dice, que no madura, dice la hermana. ¿Alguien da más? ¿Otro que da más? No madura, puede ser, no madura, ¿verdad? Pues sí. Está importante que esté grande, pero por dentro, o sea, está. Pero por dentro está así como simple, ¿verdad? No tiene sabor, ajá. Va, va, por ahí va. Y otras plantas sí dan el fruto, pero no lo dan del tamaño correcto. ¿Estoy de acuerdo? ¿O está de acuerdo conmigo? Que supuestamente, por ejemplo, si usted siembra papayas y usted dice, este árbol de esta planta de papayas, yo lo traje la semilla porque vi que el vecino tiene y las papayas son así de grandes. Pero cuando usted ya está viendo su fruto de la planta que usted puso ahí en su terreno, usted se da cuenta que la papayita toda desnutrida, ¿verdad? Y usted dice, pero qué raro si las plantas del vecino son grandes. ¿Qué estará pasando? Usted siembra semilla de una naranja y que usted ve que las demás plantas están sus naranjas bien grandes y las naranjas de su plantita que sembró desnutrida. Y la prueba y dice usted, uy, ya está fea. En vez de que esté dulce, ¿verdad? Es desagradable, no sirve, ni para jugos sirve porque está fea. ¿Cierto? Amén. Entonces puede ser que la planta sí esté dando fruto, pero no lo está dando correctamente. Porque aquí dice, el árbol que no da buen fruto, no está diciendo que no da, pero está diciendo que no dio buen fruto. Amén. En primer lugar, el Señor va a venir y va a buscar fruto. Y una posiblemente no tenga nada. Santo, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Pregúntele a quien está ahí a su lado, ¿serás tú o seré yo? Esa pregunta sí está difícil. ¿Quién será el que no está dando nada, tú o yo? Dígale. A ver, no se ponga rojo, hermano y hermana, ¿eh? Aguante. Aguante. ¿Para qué me invitan? Aleluya. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Pero en segundo lugar, dice que sí puede dar fruto a la planta, pero no lo da bueno. No es el fruto que usted esperaba. Usted esperaba unos frutos sabrosos. Usted esperaba que su planta diera unas fresas dulces y rojas y están amarillas y feas. Y por ahí hay una palabra que dice tuyidas, dice, no sé si aquí la conoce la palabra, la conoce. Por allá en Centroamérica dice tuyida, como si una fruta, su tamaño era así y quedó así. Entonces está tuyida la fruta. Se quedó como así, encogidita. No desarrolló, pero algo es lo que está pasando en la planta, porque la fruta no desarrolló. O tiene plaga, o no le pusieron agua, o qué está pasando con la planta. O la planta simplemente está floja. ¿Tiene flojera? Es perezosa. No quiso ir al culto, digo, no quiso dar nada. No quiere salir a evangelizar. Le da vergüenza decir Cristo le ama. ¿Quién estará pasando esa planta? Pero está bien frondosa, se ve que cómete la ayuda todos los días. Ay, ya empieza a doler, ¿verdad? Ay, Señor. Cristo bebe, alábales. No te quedes callado, Cristo, dile. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Puede ser que estemos bien. Nos vemos sanos y hermosos. Los hermanos y las hermanas, ¿verdad? Muy hablantines en cuanto a otros temas. Pero cuando se trata de hablar de la palabra de Dios, le dice, hermano, le toca hoy este llevar el inicio del culto. Y yo, no estoy preparado. Que pase la hermana chonita para la otra, tal vez pase. Y hermano, le toca la alabanza. Ya tiene usted un año aquí, pero ni siquiera lo escuchamos pío que diga. Ay, no hermano. Para la otra es que me tiendan las patitas. Pero como cuando estaba pues allá en el mundo, hasta gritaba y bailaba allá afuera en la calle. Canto, aleluya. Ah, allí sí, ¿verdad? Cantaba las de Chente, allá media calle. ¿Quién lo paraba? Y ahora que está en la iglesia, le da pena pasar a cantar un canto al Señor. Aleluya. Seré yo, maestro. Gloria a Cristo. Aleluya. ¿Qué será? ¿Será pena o será que no me he propuesto realmente servirle al Señor? Desde que venimos aquí es porque venimos a servirle servicio. No, siervo no significa la palabra. ¡Ay, viene el siervo! Echen allá pétalos de rosa porque va a entrar el siervo de Dios. Pongan una alfombra y lleven un avión para que lo traigan y preparen un hotel siete estrellas. Porque así le gusta hoy a los servidores, ¿verdad? De Dios, a los pastores y evangelistas mundiales de nivel internacional. Porque ahora son grandes siervos y ahora ya no son pastores. Son, ¿qué son? Apóstoles. Porque ya el pastor ya es muy poquito. Apóstol, para que lo respeten más, por favor. Y ya el hotel tiene que ser cinco estrellas, por favor. Que tenga también servicio a la habitación, con teléfono, internet en la habitación. Ahora ya quiere lujo, pero siervo es sinónimo de servir, de servicio. Cuando decimos siervo es que viene una persona que le sirve al Señor y sirve a las almas. Es una persona que vive al servicio. Por eso cuando escuchamos la palabra que dicen el servidor público. Ah, se para el cuello con su corbata, ¿verdad? El licenciado, el fulano, el, ¿cómo se llama? El, el gobernator, ¿verdad? Y el presidente y el del municipio, los alcaldes y, bueno, los diputados. Porque dicen un servidor público. Pero se cree grande, ¿no? Cuando dicen servidores que está para el servicio. Ellos dicen que están al servicio de la comunidad. Pero, ¿por qué tantos policías son mismos secuestradores ellos? ¿Por qué tantos policías ellos mismos le roban a la gente? Y están buscando pretextos al pararte en la calle, los de servidores públicos de tránsito, para sacarte 200 pesos todos los días. ¿Por qué? Ah, eso no es el servidor público, ¿verdad? Eso es aprovecharse de la situación. El servidor, el siervo, es humilde. Por eso dice siervo, porque estoy al servicio. Usted me dice, hermano, ¿puedo orar por mí? Yo le voy a decir, hermana, son 500 pesos. ¿Cómo quiere la oración? ¿Quiere el paquete completo o nada más medio paquete? Una oración así a media, o sea que yo le oro y no va a haber mucho milagro ni sanidad, pero 500. ¿Quiere el paquete completo? Le cobro 1,500. Ahora hasta le ponen precio a la palabra y a la oración. Yo escuché por allá una historia que salió en un periódico en Chiapas hace varios años, donde un personaje que se hace llamar apóstol, fue a orar por una señora que tenía creo que problema de cáncer. Y él le mandó a decir a la señora, yo oro por usted, usted sana, pero yo quiero una ofrenda así más o menos, lo que le está cobrando el doctor por su operación. Creo que le cobraba, no sé si 30 mil el doctor, no estoy muy seguro, no recuerdo bien. Pero tenía una cantidad específica el médico que le iba a cobrar la operación y él le manda a decir a la señora, sí oro por usted señora o hermana, pero le voy a pedir una ofrenda más o menos del tamaño de la del doctor, de lo que iba a cobrar el doctor. Bueno, digo, la hermana muy contenta mandó, sí, sí, está bien, le doy lo que era para el doctor, ore por mí, yo sano y todos felices y contentos. Amén. Y el hombre fue a orar, este varón que se hace pasar por apóstol, ¿y sabe qué pasó? Que no sanó, luego lo demandó. Porque ya había cobrado él el cheque. Porque ahora hasta se cobra por ir a predicar, se cobra por orar, se cobra por cantar. Ahorita canto dos y le cobro a 100 pesos cada una. No, si esto no es un bar para estar cobrando por alabanza. Solo allá donde van, ¿verdad? ¿Cómo se llaman los restaurantes? Donde llegan los hombres con su guitarra y cantan y le dicen, ¿Usted cuánto es? ¿50? ¿100 pesos por canción? Aquí no. Al servicio de Dios estamos y vivimos por fe y el Señor nos va a dar una ofrenda a través de alguien. Pero lo que Dios quiera, no lo que yo diga que me va a dar. Porque somos siervos de Dios. Dios viene a buscar, aleluya, a alguien que le sirva, a alguien que le dé fruto, a alguien que le dé resultado. Dios vino por usted y por mí, pero él también va a venir luego a buscar si usted y yo estamos dando lo que él espera. Ya sea que no demos o estemos dando un mal fruto, entonces algo va a pasar. En San Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante, el Señor dice, vamos a verlo, abra rápida y prontamente su Biblia. San Juan 15, por favor, aprendamos a mover rápidamente los dedos y la Biblia. San Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el abrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Cuando ve el Señor que sí estamos dando fruto, pero a lo mejor no dimos suficiente, entonces dice que lo limpiará, lo va a podar. ¿Sabe lo que hacen los de las hortalizas? Los dueños de las plantas que dan fruto, que después que dan fruto las podan. Les cortan, les cortan la punta de las ramas, las limpian, les quitan las ramitas secas. Y eso es lo que hace el Señor muchas veces con nosotros, por eso entramos en lo que dije al principio, proceso de santificación. Viene un problema, viene otro problema, salimos de este y viene otro, a veces no hemos salido de este y ya viene otro. Y a veces digo, pero ¿por qué, Señor? Si al mundano ni le pasa nada, ¿verdad? Cada vez está más rico, cada vez tiene más carros, ahora tiene otra casa con alberca. ¿Por qué el Señor y yo te sirvo? Y otro problema, y otro problema. ¿Por qué? Porque estamos dando fruto y el Señor está empezando a podar. ¿Qué está haciendo el Señor? Podando, limpiando la planta. ¿Y quién es la planta? Nosotros. Nosotros. Denle un aplauso a Cristo. Si algo duro estamos pasando, quiere decir que el Señor sí está habiendo fruto de nosotros, pero se está limpiando. Nos está limpiando a través del problema, a través del dolor, a través de las dificultades, a través de las circunstancias, cosas que a nosotros no nos agradan, ¿verdad? Porque en realidad no es agradable tampoco. La misma Biblia dice que ninguna prueba en su momento es agradable, ¿verdad? Obviamente no, pero después da resultados para bendición. Ninguna prueba en su momento es agradable, hermano. A nadie le gusta pasar por pruebas, a nadie. Todos quisiéramos ir así en línea recta o en ascensión, así siempre. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Pero de repente nos pasa como el dólar, ¿verdad? Sube, baja, sube, baja, sube, baja. De repente vamos arriba, bonito, bonito. Y de repente, uy, dice uno, ay, 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 Señor. Tan bonito que me sentía. Todo iba bien y de repente, ay, la lloradera del cristiano, ¿verdad? ¿No le ha pasado a usted? Que empezamos a tener sufrimientos y angustias y pruebas que a veces ni siquiera entendemos. ¿Sabe por qué? Porque está empezando el Señor a limpiar, porque a lo mejor sí estamos dando fruto. Pero Él quiere que demos más fruto. Denle un aplauso al Señor. Él quiere ver más fruto. Y a su nombre. Mateo capítulo 6, capítulo 3, por favor. Mateo capítulo 3, versículo 10. Vamos a ver qué dijo Juan el Bautista. Mateo 3, versículo 10. Vamos a ver qué dijo Juan el Bautista. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, dijo. Por tanto, todo aquel que no da buen fruto. Ay, ay, ay. Ahí viene lo duro otra vez. Como leímos en Mateo 7, 19. El que no da buen fruto. ¿Qué le pasa? Dice en el 19. Igual dice aquí en el 3, 10 de Mateo. Y ya también el hacha, dice, está puesta a la raíz de los árboles. ¿Qué quiere decir? Que el Señor tiene a nuestros pies un hacha. Amén. Amén. Por tanto, dice, el árbol que no da buen fruto es. Es. Cortada. Dígalo con ganas. Es. Cortada y echada al fuego. Cortada y echada al fuego. Con ánimo, hermanos, por favor. Cortada y echada al fuego, hermano. Diga. Amén. Cortada y echada al fuego. Más o menos. Le voy a poner ocho. Dice. Por tanto, dice, todo árbol que no da buen fruto, dice que sí dio, pero no lo dio bueno. Amén. Ah, hay que notar la diferencia, eh. Ojo, hay que notar la diferencia. Donde leímos en el capítulo 15 de San Juan, dice que da fruto. Y luego lo poda, lo limpia, pero dio fruto, poco, pero bueno. Amén. Como dicen por allí, no dio cantidad, pero dio calidad. Amén. Y el Señor quiere que des calidad y que des más, hermanito chulo. Amén. O que demos más. Así está mejor, ¿verdad? Porque me queda bien usted. ¿Usted qué? Gloria a Dios. ¿Verdad? Como diciendo, se olvidó de usted, hermano. Amén. Allí decía que sí dio, pero dio poco, pero de buena calidad. Y aquí dice algo diferente. Dice que dio mal fruto. No dice que no dio. Dice que sí dio, pero no sirvió. El Señor no quiere fruto que no le sirva. Aleluya, santo. El Señor quiere fruto, poco o mucho, pero Él quiere. Porque Él dijo, al 30, al 60 o al 100 por 1. O das al 100 por 1, o das al 60 por 1, o das al 30 por 1. Pero si no das con un valor que esté bueno, no sirve tu fruto. Aleluya, gloria a Dios. Si Dios no está calificando nuestro fruto de ninguna manera, si está de 5 para abajo, si tú vas a la escuela y te hacen examen y sacaste 5, ¿qué te pasa? Está en rojo el número, ¿verdad? ¿Y qué te dice el profesor? Reprobaste, chulo. Reprobaste. Regresa el otro año a ver qué tal. Y si no, mejor vete a hacer milpa. No sirves para la escuela. Gloria a Dios. Algo semejante puede ser en el reino de los cielos. Sacaste 5 en tu frutito que echaste todo desnutrido y apachurrado. Y te dice el Señor, estás dando fruto que no sirve. A mí no me sirves. Yo quiero fruto bueno. Así que, vámonos, córtelo al fuego. Ay, ay, ay. Dice, allí será el lloro y el crujir. Hasta se le fue el gozo. Gloria a Cristo, aleluya, amén. Hasta el gozo se va. Amén, aleluya. Dice, cortado y echado en el fuego. Eso es terrible, hermano. Eso es terrible escuchar. De que si no le estamos dando un fruto que sea aprobado, seremos cortados y echados en el fuego. Eso no es una buena noticia. Gloria a Dios. Es algo por el que empiezo a preocuparme y a decir, Señor, necesito empezar a dar fruto, pero fruto que te agrade. Amén. Fruto bueno. Fruto que te sirva. Fruto que te guste, Señor. Un fruto que en verdad sea aprobado. Que lo que estoy haciendo para Dios valga la pena. Que la alabanza que cantaste para Dios la hiciste con el corazón. Aunque no sabes entonarte. Aunque no sabes tocar la guitarra. Aunque no sabes tocar un instrumento. Aunque no sabes leer bien la Biblia. Pero el versículo que leíste, lo leíste con el corazón. Lo hiciste con todo tu ser. Eso lo agradó a Dios. Lo que tú hiciste, lo hiciste de corazón. Lo que predicaste, lo predicaste con amor. Cuando le hablaste a alguien, lo hiciste con el corazón en la mano. Te salieron las lágrimas cuando viste que alguien se entregó a Cristo. Porque estás haciéndolo. Porque amas al Señor. Porque amas la obra. Porque amas las almas. Gloria a Dios. No predicamos, dijo Pablo. Algunos predican por contienda. Otros predican por vanagloria. Para que vean que yo sí predico. Para que vean que yo lo hago mejor. Para que vean que el pastor y la pastora no lo hacen bien. Yo lo hago bien. Y hay gente que está predicando por vanagloria. Y por contienda. Para hacer sentir mal al otro. Pero no hermano. Cuando prediquemos dice que lo hagamos con amor. Lo hagamos con amor por las almas. Que lo hagamos porque en verdad estoy agradecido. Dios me salvó. Y yo no quiero que los demás se vayan al infierno. Y así como a mí me dio vida eterna. Yo quiero que usted tenga vida eterna. Yo quiero que el vecino tenga vida eterna. Yo quiero que las almas tengan vida eterna. Yo quiero que alguien más venga a Cristo Jesús. Con la palabra que salga de mi boca. Bendito sea el Señor. Quiero hacer un vaso para una gloria. Quiero hacer un vaso para una gloria. Quiero hacer un vaso para una gloria. Alábalo. Y a su nombre. Si vamos a hacer algo para Dios. Lo vamos a hacer bien. Si no mejor no hago nada. Porque de qué sirve que yo haga. Si mi fruto no va a servir. De qué sirve que yo venga. Si no va a servir lo que hago. De qué sirve que yo esté cinco años en la silla. Si no va a servir lo que hago. Dios está buscando fruto. Humilde tal vez. Pero agradable. Dios está buscando un canto tuyo. Tal vez humilde. Pero que llegue al corazón de Dios. Dios está buscando que le hables a la gente. Tal vez no le hables. Con muchas palabras técnicas y bonitas. Tal vez no tengas ese lenguaje adecuado. Pero lo haces con el corazón. Tal vez no puedes aprenderte todos los versículos. Pero el pedacito del versículo que te aprendes. Lo dices con toda tu alma. Y ganas almas para Cristo. Aunque no sepas leer. Aunque no hayas estudiado. Todo lo que dices y haces. Lo haces en el nombre del Señor. Porque amas la viña. Porque amas al que te plantó. Él te va a decir. Siervo aprobado. Pasa el reino de tu Señor. ¡Alábole! ¡Alábole que Él vive! ¡Alábole que Él vive! ¡Aleluya! ¡Bendito sea el Señor! Él dijo a veces cuando le servimos a Dios. Y sentimos que lo que estoy haciendo es hueco. Y sentimos que lo que estoy diciendo no tiene fundamento. Que lo que estoy diciendo no tiene poder. Pero cuando nos damos cuenta que lo que estás diciendo. Es porque alguien de arriba te lo está poniendo en tu boca. Entonces sientes la paz. Sientes el poder. Sientes la gloria. Sientes la unción. Sientes el fuego. El Señor te hace sentir.